Rusia despliega un avión Tu-214R para detectar instalaciones militares ocultas en Ucrania. Rusia utiliza aviones de reconocimiento Tu-214R contra instalaciones militares ucranianas. El ejército ruso ha probado un avión de reconocimiento Tu-214R para irrumpir en las instalaciones militares ucranianas, según ha declarado una fuente informada a RIA Novosti. Según él, se trata de uno de los dos sistemas de reconocimiento óptico y radioeléctrico que han sido reparados recientemente. Esta aeronave es capaz de identificar y transmitir rápidamente a los puestos de mando en tierra las coordenadas y el tipo de instalaciones militares de diversas clases, como estaciones de radar, puestos de mando, nodos de comunicación, columnas de equipos militares y otros, explicó el interlocutor de la agencia. El Tu-214R fue creado en la Asociación de Producción de Aviación de Kazán sobre la base del avión de pasajeros civil Tu-214. El principal desarrollador de equipos de reconocimiento es Vega, parte de Ros Electronica. La aeronave está equipada con varios radares de barrido y laterales, sistemas de radio y reconocimiento electrónico, así como un sistema electro-óptico de alta resolución que, en particular, le permite tomar imágenes de objetivos terrestres en el rango visible e infrarrojo. Según los datos disponibles públicamente, el ejército ruso tiene dos aviones de este tipo en servicio. Al menos uno de ellos participó en una operación especial en Siria. Rusia despliega un avión Tu-214R que todo lo ve para detectar instalaciones militares ocultas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un avión de reconocimiento radiotécnico y óptico Tu-214R ha sido enviado en Ucrania para detectar instalaciones militares ocultas. Sus objetivos son los radares de defensa aérea, los sistemas de defensa aérea, los centros de decisión camuflados y los centros de comunicación, así como las acumulaciones de equipos militares. Los datos detectados se transmiten a los puestos de mando en tierra. Según Ria Novosti, uno de los dos aviones de reconocimiento Tu-214R en servicio en las Fuerzas Armadas Rusas participa en la operación militar especial. El equipo permite crear fotografías y vídeos de alta resolución en varias gamas de los espectros infrarrojo y visible y mostrar imágenes con información de servicio en tiempo real. Se sabe por fuentes abiertas que el Tu-214R está equipado con el complejo de radar multifrecuencia M-R-K-411 con estaciones de radar laterales y omnidireccionales. El alcance de funcionamiento de los radares de las aeronaves en modo activo es de 250 kilómetros, en modo pasivo el alcance de detección de objetivos por su propia emisión de radio es de hasta 400 kilómetros. El equipo permite la vigilancia de todo lo que está en el aire, incluidos los teléfonos por satélite. El Tu-214R fue desplegado en Siria y los analistas estadounidenses lo han calificado de todo terreno. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.